¿Sabes cuánta vitamina B12 consumes diariamente? ¿Sabes si estás obteniendo suficiente? La vitamina B12 es un nutriente esencial para que nuestros cuerpos estén sanos y es responsable de la creación de eritrocitos, nervios y ADN, además de participar en otras funciones muy importantes. Un punto importante es que nosotros no podemos producir la vitamina B12 en nuestro cuerpo y como otras vitaminas necesitamos consumirla de los alimentos que comemos. En promedio, un adulto sano debe de consumir al menos 2.4 microgramos de vitamina B12 diariamente. Sin embargo, muchas personas no consumen alimentos ricos en esta vitamina. Además, algunos grupos por sus propias características pueden presentar esta deficiencia. Y en este grupo se incluye a personas mayores de 65 años, personas en quienes se practicó alguna cirugía que removiera partes del intestino como las que se practican para bajar de peso y un 20% de personas mayores de 60 años la presentan. Por lo tanto, es común que, a mayor edad, sea mucho más frecuente. En ocasiones, resulta difícil de diagnosticar porque los síntomas son variados y comunes a otras enfermedades más frecuentes. Así que, si te interesa saber más sobre este tema, mantente atento y nunca ignores estos signos. 1. Debilidad y fatiga Uno de los datos más comunes de esta deficiencia es sentirse cansado y débil. La vitamina B12 es necesaria para la producción de eritrocitos o glóbulos rojos. Y no obtener suficiente de esta vitamina altera el transporte de oxígeno hacia todo el cuerpo. Cuando esto ocurre, es normal sentir estos síntomas y puede estar causado por un tipo específico de anemia conocida como anemia perniciosa. Este tipo de anemia ocurre por la falta de una sustancia conocida como factor intrínseco, que es esencial para la absorción de vitamina B12 en los intestinos. 2. Piel pálida o amarillenta Las personas con este tipo de deficiencia pueden presentar una piel anormalmente pálida o incluso, en casos más graves, directamente amarillenta, en algo que conocemos en términos médicos como ictericia. Esto también se relaciona con la falta de producción de células y la anemia que se asocia a esta condición. La deficiencia de vitamina B12 puede causar un tipo de anemia específica conocida como anemia megaloblástica, donde las células que se producen son anormalmente grandes. Eso hace que sean frágiles y fáciles de destruir. Por lo que al romperse, pueden provocar un exceso de bilirrubina. Y este es el pigmento que da el color amarillento a la piel y a los ojos. 3. Hormigueos o sensación de entumecimiento Estas sensaciones anormales se conocen como parestesias o disestesias y son alteraciones de la sensibilidad. Esto ocurre porque la vitamina B12 participa en el mantenimiento de las células nerviosas encargadas de la sensibilidad y tiene que ver con la producción de una sustancia llamada mielina. La mielina es una sustancia que se adhiere a los nervios y permite una transmisión más rápida y eficiente de las sensaciones. Por lo tanto, ante la falta de mielina, pueden producirse estas alteraciones sensitivas. Es muy común que estos síntomas acompañen a la anemia, aunque hasta en el 28% de los pacientes que reportan este tipo de síntomas no se encontró ningún dato de anemia en estudios de laboratorio, por lo que también puede darse de manera aislada. 4. Glossitis y úlceras Glossitis es un término médico que indica una lengua inflamada. Esto puede provocar que tenga una apariencia rojiza e hinchada y que sea doloroso el comer o tragar algunos alimentos. Incluso, en casos muy graves puede llegar a dificultar el habla. Esta molestia puede acompañarse también de úlceras orales, ya sean externas o internas. Estos pueden ser datos tempranos de deficiencia de vitamina B12, porque también vale la pena mencionar que esta es una deficiencia que tarda años en concretarse. No es de un día para otro que esta ya se muestre en estudios de laboratorio, por lo que los datos tempranos pueden ser avisos de que necesitamos cambiar nuestra alimentación. 5. Dificultad para respirar y mareo Otro de los datos asociados a la disminución del oxígeno secundaria a la anemia es la dificultad para respirar o disnea, que, ante niveles mantenidos, puede también provocar mareo o una sensación como de flotar. Naturalmente, la deficiencia de esta vitamina no es la única causa de estos síntomas, y mucho menos en tiempos de COVID-19, por lo que estos datos deben ser considerados a la luz de todo el paciente y no solamente de manera aislada. 6. Visión borrosa Además de la sensación, los nervios están implicados en la transmisión de la visión en el área del ojo que conocemos como retina. Ahí tenemos diferentes tipos de células que colaboran para transmitir las complejas imágenes que llegan a nuestros ojos y se procesan en nuestro cerebro. La falta de vitamina B12 también puede afectar a estos nervios, provocando alteraciones en la visión en una condición conocida como neuropatía óptica y, aunque muy alarmante, puede ser corregida con la adecuada suplementación de vitamina B12. 7. Cambios en el estado de ánimo Existe una hipótesis llamada la hipótesis de la homocisteína en la depresión. Esta teoría estipula que los bajos niveles de vitamina B12 pueden elevar los niveles de homocisteína. Esta sustancia entonces puede provocar una alteración en la neurotransmisión a nivel cerebral, pudiendo ser la causa de depresión e incluso de otras enfermedades, como los eventos cerebrovasculares. En algunos estudios también se ha encontrado que la suplementación de vitamina B12 puede reducir los síntomas en algunos pacientes, aunque este es un punto que todavía se encuentra en debate y por lo tanto no está aún aceptada la suplementación como un adyuvante para el tratamiento de los antidepresivos. Por lo tanto, te recomiendo siempre comentar con tu médico si planeas hacer esta suplementación. 8. Inestabilidad al caminar y caídas frecuentes En otros casos graves de deficiencia de vitamina B12, pueden observarse alteraciones como la inestabilidad postural o al caminar y caídas frecuentes. Estos son datos especialmente graves y preocupantes en pacientes mayores, donde una fractura puede tener consecuencias muy graves. Esta deficiencia puede causar problemas de coordinación y balance, por lo que también pueden experimentarse mareos o incluso episodios de vértigo. Además de los datos clínicos, se requiere una medición de esta vitamina en sangre para confirmar la deficiencia de vitamina B12. Los niveles normales de esta vitamina se encuentran en torno a 200 a 900 picogramos por mililitro, por lo que los niveles debajo de 200 nos harían pensar en esta condición. Esta vitamina se encuentra en alimentos fortificados de manera artificial y en alimentos como el huevo, carne, lácteos, pescado e hígado de manera natural, por lo que el aumentar el consumo de este tipo de alimentos puede ser una buena idea si quieres prevenir esta deficiencia, que como mencioné, no es cosa de un día, sino de meses o años con una dieta deficiente en este nutriente. Esto es especialmente importante si tú consumes medicamentos como la metformina, padeces enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn o el Cusi o has sido sometido a una cirugía de reducción de peso. Además de la deficiencia de vitamina B12, tenemos a la deficiencia de la vitamina D, que es mucho más frecuente y prevalente entre los adultos, especialmente en aquellos mayores de 40 años. Así que si te interesaría saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te voy a dejar aquí en tu pantalla. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.